Cuando suelen las campanas, no preguntes qué murió, no preguntes qué murió, es tu amor que ya se ha muerto, es tu amor que ya se ha muerto, y con siempre se acabó los cintas, y con siempre se acabó los cintas. Ay, si no llora suspira sendos flores para que si no llora suspira sendos flores Ay, si no llora suspira airs breathes ish on, airs breathes airs breathes airs breathes airs breathes airs breathes En el río de tu amado Rosita, en el río de tu amado Rosita Mi sombrero va nadando Rosita, mi sombrero va nadando Rosita Y en la copa va diciendo Rosita, y en la copa va diciendo Rosita Que mi amor se va acabando Rosita Que mi amor se va acabando Rosita Ay, de su ropa y la mañía Rosita Ay, de su ropa y la mañía Rosita Agradeciéndome voy a Rosita Ay, agradeciéndome voy a Rosita Ay, de su cariño, su buen modo 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 Rosita Música Hay solo pa' llamar mía Rosita, hay solo pa' llamar mía Rosita, y a la deciéndome voy Rosita, y a la deciéndome voy Rosita, tu cariño es un buen modo Rosita, tu cariño es un buen modo Rosita, conmigo proceder, ay Rosita, un buen modo Rosita, conmigo proceder, ay Rosita.